Tú, cuando abrís un país, ¿cuáles son los pasos que das y qué esperas tú en cada paso? Porque entiendo que entras en un país, lo que has dicho, tú primero lo conoces, seguramente luego entras en un modo, voy a probar una serie de cosas, qué pruebas, cómo lo pruebas, qué números miras, qué inversión esperas. Bueno, hasta ahora, te diría que hasta hace tres o cuatro años, cuando íbamos en mercado, será un poco más, oye, me apetece entrar aquí porque creo que hay oportunidad, pero ahora lo evaluamos de otra manera. Yo creo que ahora, pues, evalúas desde el, oye, ¿con qué socio quieres estar en ese país? ¿Qué oportunidad de negocio hay en el medio o largo plazo? ¿Cuántas tiendas puedo abrir? ¿Cuánto me pueden aportar en ventas? ¿Cuánto me pueden aportar en margen? Y luego también de que, internamente, ¿qué recursos necesito yo? Porque esto hay que prepararlo muy bien, porque la compañía se está profesionalizando y cuando entras con según qué socios nuevos o franquiciados nuevos, te exigen un plus de un plus de de todo. Entonces, este plus lo tenemos que atender con nuestra, esta demanda interna nuestra. Entonces, básicamente, estos son los indicadores que miramos. También, oye, pues, oportunidad, gran oportunidad de país. Calibras un poco, calibras un poco. Oye, Kazajastán es un país interesante. Bueno, seguramente en el corto plazo, ¿no? La parte de Emiratos Árabes, oye, pues yo creo que ahí sí, ¿no? Y evaluas un poco así la oportunidad de negocio. Oye, ¿y a nivel digital os apalancáis también en Partners o vais en directo vosotros? Nos estamos apalancando en Partners. Muy bien. ¿Con modelos de franquiciados online o cómo trabajáis? O sea, por ejemplo, en México el mismo franquiciado que tiene la parte retail tiene la parte online. Vale, y él es el encargado de gestionar el site en México y la operación logística. Exacto. Ok, bajo vuestro brand book, con la misma experiencia de usuario. Vuestro brand book lo baja igual como lo bajamos nosotros cada semana, con absolutamente todo. Muy bien. Sí, sí, sí. Vamos totalmente alineados. O sea, para nosotros es importante estar alineados en todo el plan de comunicación, en todo el plan de marketing, en toda la entrada de producto. Intentamos que lo que hay aquí está, esta semana disponible en tienda, esté la semana que viene ahí. Oye, y desde un punto de vista de modelo de negocio, también para entender esta parte del franquiciado online, que no es algo que todo el mundo conoce, ¿es un modelo de selling para vosotros? O sea, es decir, ¿vendéis el producto y sobre ese producto ellos establecen el margen o cómo trabajáis? ¿Cuál es el modelo de negocio en concreto? Lo acordamos entre las dos partes. O sea, sí que miramos el selling porque es la parte de facturación, pero nosotros cuando hablamos, hablamos siempre de sellout. Ventas al mercado siempre. Siempre, siempre. O sea, yo cuando veo las ventas de México, yo no veo el selling, que está bien, que hay que entenderlo, hay que verlo, pero miro el sellout, que es, oye, ¿cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy vendiendo antes de rebajas? E intento equipararlo todo esto a los KPIs que tengo yo aquí en España y Portugal. O sea, lo que hago es una alineación total entre los países. El selling está bien, está bien, pero a mí me interesa el sellout. Sí, no, lo digo porque normalmente, o sea, los ingresos para la marca son el selling, ¿no? O sea, tu revenue como marca. Pero no me interesa tanto el selling. Me interesa el sellout. Oye, ¿cuánto está vendiendo? Para entender cómo tracciona. ¿Le va bien o no le va bien? Si no le va bien, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo? ¿Para que rote más? Correcto. A mí no me interesa cargarle la tienda y hacer un pelotazo el mes de febrero, no. No me interesa que eso tenga rotación. Me interesa que tenga rotación, que llegue a rebajas poco cargado, que le pueda meter la colección nueva, que vaya a margen. Eso es lo que nos interesa. Ok. Porque hablabas además, ¿no? Que dices cuando estás viendo un país, miras el posible margen del país, porque claro, no tienes el mismo margen absolutamente en todos los lados. ¿Cómo varían? ¿Qué variaciones puedes tener? Las variaciones, básicamente, o sea, lo que tienes básicamente es la definición del PVP. Tienes el PVP en España, luego tienes el PVP fuera de la península ibérica, ¿no? Y a partir de ahí, pues estableces un poco la jugada de márgenes para todos, porque el margen hay que repartirlo entre uno y otro. Entonces, hay que buscar la jugada equilibrada entre todos. Que todos nos ganemos bien la vida. Si uno no se gana bien la vida, pues no querrá seguir contigo. Y viceversa. Claro. ¿Qué eso pasa? Por ejemplo, hemos visto mucho en marcas nativas digitales, ¿no? Que planteaban el D2C continuamente y nos han planteado franquiciado, nos han planteado Holsey, nos han planteado otras cosas, que cuando llegan a ese punto de replantamiento tienen que replantear su modelo de negocio. Porque dicen, oye, pues de repente ya el margen que a mí me servía, pues ya no puede servir a toda esta gente. Correcto. Puede ser. En nuestro caso es distinto. Sí, pues lo tenéis controlado así. A nivel de inversiones, cuando tienes un modelo de franquiciados como tenéis vosotros, lo mismo, ¿no? Cuando vas a un país, ¿qué importancia tienes que contar? Porque ya has dicho que hay cosas, cosas que hacéis cargo vosotros, que al final es un coste para vosotros, una inversión. Mira, cuando vas en internacional, o sea, países franquiciados, la inversión que haces tú es una inversión interna de talento, ¿no? ¿Qué personas yo necesito? La inversión en tienda, pues se encarga, se encarga de franquiciado. Que nosotros solemos exigir, no sé si son 1.200, 1.400 euros por metro cuadrado de inversión por tienda. Te lo he dicho así rápido, pero no creo que me equivoque de mucho, ¿no? También depende de tipología de tienda que exigimos. Hay tiendas A, tiendas B, tiendas C, y en función de este, el gasto en la inversión en tiendas es distinta. Vale, perfecto. Digo, porque claro, entonces la gracia del modelo franquiciado es que te permite, ¿no? Ese crecimiento más rápido internacional es con... Porque ellos hacen la inversión. Claro. La inversión también espera un retorno, pues en un plazo corto. Claro. Claro. Y ahí, entonces claro, lo complicado es lo que decías tú, Encontrar esos socios estratégicos adecuados. Si no estás, si estás en una nueva marca, y además, ¿cómo se encuentran esos socios? ¿Cómo se encuentran estos socios? Bueno, hay varias maneras, o sea, desde cuando te pones un poco de, oye, que ya eres alguien relevante en el país, pues a veces te llaman, esto pasa, oye, que quiero tu marca para tal país, acabas yendo, visitas, oye, ok, pues venga, avanzamos, o luego lo que haces es, oye, yo quiero estar en tal país, y quiero este franquiciado, porque sé que es el mejor franquiciado para mi marca, ¿no? Entonces lo llamas tú. Yo creo que seas mi franquiciado, por estas razones, porque yo creo que te puedo dar todo esto. Entonces hay las dos maneras. Yo soy más de ir a buscar yo al franquiciado potente y establecer una relación comercial. Y en ese plan comercial se establece, bueno, entiendo que hace un business plan, ¿no? Lo que se dice yo en business plan, donde se hace una coinversión en marketing, por ejemplo, ¿no? Se suele hacer una coinversión, una coinversión en marketing, o incluso en otros aspectos, que ciertamente pueden hasta pedir, oye, pues para la primera tienda me pagas la mitad de la tienda, o me pagas los muebles, quiere decir, estas cosas existen, pero se hace un plan de negocio a cinco años, número de tiendas por año, incluso ya por centros comerciales o por calles, ya lo tienes todo punteado, ¿no? Pues lo importante es saber en qué calles quieres aterrizar. No es lo mismo aterrizar en Paso de Querida, aterrizar en Paso de Gracia, que en la calle Santaló. Quiero decir, bueno, la calle Santaló en Paso de la calle de Barrio, es decir, son distintos, Entonces hay que tener muy claro todo esto, donde tu marca, dónde quieres llevarla. Sí, tiene una vaina de diferencia significativa a nivel de inversión, el coste del suelo, antes lo estábamos hablando del metro cuadrado, varía mucho en función de la ubicación, y hablando de este tema, porque estamos hablando mucho de tiendas, y nosotros solemos hablar más de digital, o sea, para la audiencia, ¿cuánto cuesta montar una tienda? Mira, una tienda, ahora mismo, está entre los 250 y los 350 mil euros, todo, sin contar el inventario, lo que es el stock físico, es lo que te cuesta la parte de obra, y de mobiliario, y tecnología. Muy bien, ¿y cuál sería el payback, más o menos promedio, que tenéis por la apertura? Mira, los paybacks objetivos son entre 14 y 18 meses, por ahí, algunas podemos estar también en 10, 12 meses, pero normales entre 14 y 18. Muy bien. Qué guay, pues más rápido que hubiera pensado, o sea, que al final. Bueno, porque tenemos una venta, nosotros tenemos una venta muy alta, entonces nos apalangamos mucho en esto, pero quizás en el sector lo normal sea en 24 meses, no lo sé, puede ser. Bueno, también es algo que tenéis ya muy industrializado, ¿no? Habéis abierto muchas tiendas, tenéis claro cuáles son las ubicaciones, un poco, ¿cuál es ese proceso de selección de la ubicación? Bueno, el proceso de selección de la ubicación no es un proceso en sí, sino que sabemos cuáles son las calles más calientes, tanto España como Portugal o Francia lo tenemos punteado, calles comerciales, centros comerciales, tenemos una lista, y en base a esta lista sabemos, vamos viendo dónde nos posicionamos, dónde nos queremos posicionar. ¿Tenéis datos, o sea, podéis acceder a datos de tráfico, por ejemplo? Podemos acceder a datos de tráfico, hay plataformas que tienen esto y lo puedes conseguir, correcto, sí, sí. Muy bien. Y lo puedes hacer el ejercicio al revés, puedes conseguir tu PL desde tráfico, la rata de atracción, rata de conversión, y ya a venta. Claro, los desgranas por ahí. Tenéis, por ejemplo, también en México, puntos en Liverpool, otros sitios. ¿Cuál es la estrategia ahí? ¿Os sirve para hacer esa primera llegada al mercado y luego encontrar ese también? Sí, nosotros lo que buscamos en México fue una llegada, un desembarco Redender rápido para un conocimiento de marca rápido, ¿no? Entonces, de ahí que abriéramos 20 corners con Liverpool, ahora tenemos 8 con Palacio de Hierro y luego tenemos 3 tiendas físicas también en el país. Hemos ido muy rápido abriendo tiendas. Claro, para que no lo sepa, Liverpool es como un corte inglés. Un corte inglés. Liverpool y Palacio de Hierro son como unos cortes ingleses, con sus diferencias entre ellos, pero son esto, un department store. Claro, que te da esa llegada, ¿no? Al final ya estoy ahí, pues cuando tengo, puedo desplegar X puntos muy rápido. Puedo desplegar rápido con una inversión muy contenida.